Dirigido y escrito por Blake Simon, Faces es un cortometraje de 14 minutos, el cual vi como parte de mi cobertura del Fantastic Fest 2024. Este corto trata sobre una identidad que se transporta de cuerpo en cuerpo en busca de su propia identidad, lo cual hace que ame que esto sea un cortometraje, porque los cortometrajes tienen un poder que a veces las películas no tienen. Un cortometraje, un mediometraje, un largometraje, todas tienen diferentes funciones y todas pueden explorar cosas de maneras diversas, pero por ejemplo, Faces es algo que no necesariamente a mí me interesa ver como una película, a menos que tenga un concepto más elevado del que vi. Pero como cortometraje me encantó y vamos a empezar porque estéticamente se ve espectacular. Me recordó a Blood and Black Lace, por todos los maniquíes, también me recuerdo por las letras saliendo a Alien, también me recordó a The Silent of the Lambs, con Buffalo Bill, por el último acto. Me recordó a The Thing, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Obviamente me refiero a 82, no la precuela. Y probablemente podría mencionar otras películas parecidas a esta, Under My Skin, con Scarlett Johansson. Esto es un cortometraje que me dio gusto de ver porque tiene algo que decir. A pesar de que la parte del susto no está ahí, el horror no está ahí, tiene elementos y lo hace muy bien lo que tiene. Cuando vemos a un personaje de fondo, cuando vemos algo más gráfico pasando. Pero obviamente también hay que tener en cuenta que un cortometraje tiene un presupuesto limitado. Y no todo el mundo puede tener a Jakey Simmons con Whiplash. Es verdad que eso fue una en un billón. Pero este corto me encantó porque de momento tiene estos momentos íntimos con esta entidad. Que hasta cierto punto me hubiera encantado que no fuera humana. Porque todo el tiempo lo vemos humano. Y yo creo que esa es la parte en donde quizás hace que no tenga el mismo impacto. Por compararlo con algo que es totalmente diferente. La Noria, que es un cortometraje animado. Que vemos a los monstruos. Aquí nunca vemos a los monstruos. Pero los hints del monstruo a los species. No a los species. Pensé también en species. Pero el punto es, los hints del monstruo cuando lo vemos por primera vez en el cuerpo de una persona. En verdad es aterrador. Y quizás como el punto de la historia no es la parte aterradora. No es lo macabro. Sino el dolor de esta entidad. Y verlo desde su punto de vista. Ese balance es algo bien complicado. Yo creo que lograron hacer el mensaje. Y logra hacer un filme, un corto de horror. Interesante. Que amo que exista. Que amo haberlo visto. Que espero que más personas lo vean. Por eso lo estoy enseñando. Que tiene algo que decir. Digo, por lo menos yo lo cogí de esta forma. Las personas que nacen y se sienten que están atrapados en su propio cuerpo. Y es un corto bien interesante. Que amo que solamente exista como corto. Y me gustaría ver más ideas y más, ¿verdad? Y futuros proyectos de este cineasta. Porque creo que tiene un buen ojo. Creo que tiene buenas ideas. Y el elenco hizo un gran trabajo. Claro, yo soy fanático del horror. Me hubiera gustado ver un poco más de carne. Una de las cosas cool de ir a un festival. O cubrirlo online como yo lo estoy haciendo. Ya que Fantastic Fest es en Texas. Austin, Texas. Es que puedes ver a estos directores emergentes. Con sus primeros proyectos. Y par de años después decir. Ah, yo conozco a este director desde tal. Relícula. Como Natalie Erika James. Que dirigió Apartment 7A. Pero yo la conocí primero por Relic. Pero nada, si tienes la oportunidad de verlo. Pero hazlo. Faces es un cortometraje. Que si bien no va a explotarte la cabeza. Ni te va a asustar. Ni tiene un jumpscare al final. Como tantos cortometrajes. Específicamente de principio y mediado de los 2000-2010. Es un cortometraje con algo que decir. Y eso fue lo que me gustó del mismo. Está bien dirigido. Está bien iluminado. Bien actuado. Cortometraje bien limpio. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar una B. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. Si lo ve en algún momento. O comenta. ¿Cuál es tu cortometraje de horror favorito? Si no lo has hecho. Suscríbete al canal de YouTube. Y dale a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima.